...con el Mercurio. Senado aprueba con amplio respaldo proyecto ODC que condena violaciones a los derechos humanos en Venezuela con la sola excepción del MAS de Alejandro Navarro. Navarro, digo, diputados, demócratas cristianos, evalúan cartas rechazando acusación de doble discurso que formuló el Partido Comunista. Oye, esta foto está increíble, gimnasio de nivel mundial para Santiago. El presidente Piñera inauguró ayer el último recinto para los Juegos Sudamericanos, el Polideportivo del Estadio Nacional, en el que se disputarán la gimnasia, el básquetbol y el vólegol, entre otras disciplinas. Escalona reconoce interés por haber sido incluido en el gabinete de Bachelet. Último discurso en el Senado. ¿Desestimó aceptar algún cargo técnico en el futuro gobierno? Soy dirigente político, dijo. Muy bien, y vamos a destacar del interior del cuerpo A del Mercurio, que tiene que ver con la parte de vida, ciencia y tecnología. Esto de que 6 de cada 10 adultos mayores en Chile se sienten satisfechos con su vida, son los resultados de la tercera encuesta nacional de calidad de vida en la vejez del año 2013. Pese a que la percepción mayoritaria es que su salud es regular o mala, en una proporción similar reconocen tener cubiertas sus necesidades de alimentación, vivienda y de cariño. Hay algunas cifras, por ejemplo. Yo te quería marcar una que dice que el 48,8% de los encuestados está casado, el 3,7% convive y ahí se cierra en un 51% de los adultos los que están en pareja con alguien. Pero mira los que están solos. Quizás también te entregan una cuota importante de felicidad o de satisfacción. Puede ser, pero mira, el 10,9% está soltero, el 25,9% está viudo, por su edad, ¿no? Y el 10,7% está separado o anulado. O sea, hay muchos que están solos. Muy bien, vamos a revisar qué nos trae la tercera este día jueves 6 de marzo. Ahí vemos la portada. Bajo crecimiento a viva pugna entre la moneda y el equipo de Bachelet. El nuevo gobierno recibe una economía desacelerada, dijo el futuro ministro de Hacienda. La actividad anotó en enero su menor crecimiento desde el terremoto de 2010. Hogares ABC1 lideran posesión de armas para encarar ilícitos. Estrato alto triplica tenencia del grupo C3. Carabineros dice que alza en posesión no es buena señal. Y ahí está el fútbol, lo que ocurrió ayer en la tarde. Chile se lleva elogios pese a perder ante Alemania. Qué pena eso, es como casi ganamos, ¿o no? El casi casi, si no fuera por el casi. Vamos a destacar del interior, de la tercera, de la página 10, municipios piden frenar creación de colegios subvencionados y no cerrar más escuelas públicas. Según el Mineduc, en ocho regiones, número de colegios subvencionados duplica al de los municipales, Pia. Sí, ahí está la información. Hay una infografía bien interesante de la distribución de la oferta de los colegios municipales y subvencionados. Y de hecho se puede ver por distintas esferas y notoriamente mayor es la proporción de los subvencionados versus los municipales. Vamos a ver alguna comuna. Por ejemplo, la Cisterna, 86% versus colegios municipales, 11%. En Maipú, 85% versus 12%. Y también está por regiones. Mira Puente Alto, 84 subvencionados contra apenas 13 municipales. Sí, y en la región metropolitana en general 69% de los colegios son subvencionados versus un 21% que son municipales. Está entonces la distribución por regiones y también por comunas dentro de la capital. La frase del alcalde de Loprado, Gonzalo Navarrete, estamos en desigualdad para los subvencionados, es más fácil abrir colegios. Muy bien, y nosotros nos dejamos de lado, por supuesto, lo que ocurre en regiones. Vámonos al norte, a la estrella de Arica. Ahí vemos el titular, obligan a extranjera a ejercer la prostitución. Formariza la pareja por tráfico de personas. Rack Vista Ariqueña, que va a los Ode Sur, sueña con Río 2016. Ariqueña, mira tú. Sí. Está excelente. Y también hasta 40 minutos en largas filas de vehículos por inicio del año escolar. No solamente fue en Santiago, Pato Muñoz, también en regiones. Vamos a el sur del país, vamos a la región de los ríos, con un abrazo caluroso para todos ellos. Vemos la portada del diario Austral, matrimonio que volvía de vacaciones, murió en horrible accidente carretero. Está la fotografía, es impactante. Sí, lamentable. Y ahí también Escuela Las Ánimas entregó tablets en primer día de clases. Proyecto busca apoyar aprendizaje con nuevas tecnologías. Y 500 millones de pesos se entregó ministro para arreglar el teatro Cervantes. Lo consigna el diario Austral de la región de los ríos, que circula hoy a 300 pesos. Eso vale si lo quiere comprar en el kiosco.